Doctor, vengo a consulta porque me duele todo. Esta es una frase característica de los pacientes que padecen fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica altamente incapacitante y muy pobremente comprendida, aún por la medicina actual. Esto se ve a la complejidad del diagnóstico y a las diversas pero incapacitantes molestias que dan a quienes la padecen. A su dificultad diagnóstica se agrega que no existe una convención sobre los estudios a realizar para su diagnóstico y que se considera un diagnóstico de exclusión. Es decir, primero hay que descartar todo lo demás para llegar al diagnóstico de fibromialgia. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué es? La palabra fibromialgia significa dolor en los músculos y fibrosis, refiriéndose a ligamentos y tendones. La fibromialgia es un trastorno que causa dolor y sensibilidad en todo el cuerpo, cansancio y problemas para dormir. Se trata de un padecimiento crónico e incapacitante. Sin embargo, a pesar de los devastadores que pueden ser los síntomas, no se trata de una enfermedad peligrosa o mortal. Es una enfermedad más frecuente de lo que se pensaría, pues llega a afectar entre el 3 y el 6% de la población total, siendo mucho más común en mujeres y particularmente en mujeres mayores de 40 años. Puede presentarse como una única alteración, es decir, como una fibromialgia primaria o acompañada de otros síndromes reumatológicos como artritis o lupus, es decir, una fibromialgia secundaria. ¿Qué es la causa? Esta es probablemente la pregunta más difícil y la realidad es que aún no tenemos una respuesta concreta. Se piensa que las personas que padecen fibromialgia tienen una sensibilidad mayor al dolor y que este es procesado de una manera diferente a otras personas. Se piensa que infecciones virales o padecimientos como la enfermedad de Lyme pueden precipitar su aparición. El paradigma científico actual habla del síndrome de sensibilidad central, que comprende diferentes padecimientos donde entra la fibromialgia y algunos otros como el síndrome de fatiga crónica o el síndrome de las piernas inquietas. Se ha observado que los pacientes con fibromialgia tienen un ciclo del sueño anormal, pues presentan un indicador llamado intrusión alfa delta, lo que los lleva a tener un sueño no reparador y una mayor sensación de fatiga y dolor. ¿Qué síntomas da? La fibromialgia es un padecimiento que llega a dar muchísimos síntomas. Sin embargo, los tres más representativos son fatiga, dolor y problemas del sueño. Además de estos síntomas pueden presentarse dificultad para la concentración, pobre memoria a corto plazo, alteraciones en el balance como mareos, resequedad vocal o ocular, fenómeno de Raynaud, que es esta coloración blanca, azul y roja que llega a pasar en las manos o en otras partes del cuerpo con cambios de temperatura. Si bien no es parte del trastorno, es muy común que los pacientes también sufran de depresión. Es evidente que los propios síntomas de la fibromialgia podrían llevar a ella por la amplia disminución en la calidad de vida. Sin embargo, no se sabe aún si hay algo dentro del propio trastorno que favorezca la aparición de estos problemas de salud mental. Es común también que los pacientes con fibromialgia padezcan otras enfermedades como el síndrome de intestino irritable o colitis, migraña o cistitis intersticial. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y nuevamente entramos en Honduras, porque como mencioné al principio, se trata de un padecimiento de un diagnóstico muy complejo, y muy tardado. Por una parte, tenemos las manifestaciones clínicas ya mencionadas como dolor, fatiga y trastornos del sueño. Además, pueden identificarse los llamados puntos gatillo, estos son puntos donde hay un dolor intenso a la palpación. La siguiente parte del diagnóstico se confirma con hallazgos negativos, es decir, estudios de laboratorio y de imagen que no demuestre ningún otro padecimiento que explique los síntomas del paciente. Finalmente, se llega al diagnóstico por la exclusión de otros padecimientos. Este puede ser un proceso largo y cansado para el paciente. Además, se requiere que el paciente haya experimentado la constelación de síntomas por al menos 3 meses. Por el momento, no podemos hablar de un marcador serológico específico o estudio de imagen que demuestre un hallazgo positivo que nos ayude a hacer el diagnóstico. Sin embargo, la investigación continúa, por lo que es factible pensar que pronto podremos tener alguno. ¿Cuál es el tratamiento? El manejo no farmacológico juega un papel fundamental en la mejoría del paciente. Muchos llegan a tener una mejoría relativa únicamente con el diagnóstico, por llegar a una causa para su problema, lo cual le otorga cierto alivio. El ejercicio y la terapia cognitivo-conductual han demostrado disminuir importantemente los síntomas de muchos pacientes. Por otra parte, también existe el manejo farmacológico para otras molestias que no puedan ser corregidas con cambios en el estilo de vida. Se han utilizado antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina o la de cipramina, con cierto éxito para disminuir síntomas como fatiga, dolor y trastornos del sueño. Para el manejo del dolor también se utiliza una combinación de tramador con paracetamol con buenos resultados en muchos pacientes. La pregabalina es otro fármaco aprobado para el manejo de síntomas como fatiga, dolor y somnolencia, aunque es más un tratamiento adyuvante, es decir, suele usarse sumado a otra terapia primaria. ¿Cuál es el pronóstico? Si bien es una enfermedad altamente sintomática y molesta para quienes la padecen, es importante mencionar que no se asocia a secuelas físicas, es decir, no hay destrucción de articulaciones, no ocasiona deformidad o fracturas, ni reduce tampoco la supervivencia del paciente. En cuanto a los síntomas, la mayoría de los pacientes refieren una mejoría incluso solamente con el diagnóstico. Sin embargo, la respuesta varía de persona a persona, existiendo desde quienes tienen una mejoría completa hasta quienes tienen una mejoría mínima. Como puedes ver, la fibromialgia es una enfermedad de la cual sabemos aún muy poco. Sin embargo, puede llegar a ser bastante prevalente y afectar ampliamente la calidad de vida de los pacientes que la padecen. No es una enfermedad imaginaria ni inventada, por lo que es muy importante intentar establecer un diagnóstico que por sí solo llega a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo soy el doctor sin doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.